El pastor José Carlos Salpizar, sé que vienen de algunas otras iglesias, reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo de parte de Comunidad Cristiana Jesús es el Señor, son bienvenidos, siéntanse como en su casa y a todas aquellas iglesias o localidades de Ministerio Internacional sean bienvenidos y de la misma forma que ellos que nos están viendo a través de la plataforma de YouTube y de Ministerio Internacional por Facebook, a través de todos aquellos candeleros que tenemos en diferentes países y en diferentes estados, sean bienvenidos a este adiestramiento. Que vamos a tener el día de hoy, el día de hoy vamos a iniciar con una oración por lo cual le pido que se ponga sobre sus pies y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él pueda traer el control y pueda traer el entendimiento necesario para nuestra vida, bendito Dios y Padre te damos las gracias por todo aquello que has hecho en nuestras vidas el día de hoy, creemos Padre que tú has tomado el control bendito Dios de toda esta semana y el día de hoy venimos con un deseo Padre, es un deseo de poder ser adiestrados y capacitados en tu presencia en tu presencia, permite que tu Espíritu Santo pueda dirigir cada conferencia que se va a exponer el día de hoy y que nuestros espíritus sean espíritus receptivos y capaces de retener, bendito Dios, las palabras sabias, bendito Dios, que traes a través, bendito Dios, del Pastor José Carlos, bendito Dios. Te pido Padre Celestial Dios que la obra que tú has iniciado, bendito Dios, destruye toda fortaleza mental que se levanta Padre en contra del conocimiento tuyo, bendito Dios. Hoy rendimos Padre nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestro conocimiento aún delante de ti, creyendo Padre que tú eres el que da la obra Padre en nuestra vida. Yo sé Dios que tú tienes el control de todo Padre y el día de hoy has traído, bendito Dios, este tiempo Padre, un tiempo de edificación, un tiempo de adiestramiento y de hacer Padre Celestial tu obra en nuestra vida a través de estas conferencias, bendito Dios. Que hoy Padre tu nombre es exaltado, que hoy Padre tu pueblo se ha impartido, que hoy Padre tu pueblo, bendito Dios, recibe el conocimiento necesario y correcto, Dios, para que podamos dar un testimonio fiel y verdadero de lo que tú eres Padre para nosotros y de la fe Padre que profesamos y representamos, bendito Dios. Hoy todo es rendido Dios delante de ti, creyendo que tú eres el que tomas el control aún de cada palabra, bendito Dios, sé Padre que tú estás presente Dios en este lugar y sé Padre que estás presente en la vida de cada uno de tus hijos Padre y hoy nos disponemos a conectarnos Padre con ese vínculo espiritual Dios que imparte conocimiento, que imparte ciencia, que imparte sabiduría y que imparte revelación a nuestra vida Padre. Hoy te damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor hermanos. Puede tomar su asiento. El día de hoy el Pastor José Carlos va a dar dos exposiciones. En esta primera va a exponer el verdadero Evangelio de Jesucristo y posteriormente va a exponer la conferencia Quienes son los judaizantes. Así que tenemos algunos, el Pastor José Carlos va a regalar algunos libros. Durante la primera conferencia va a regalar unos y durante la segunda conferencia va a regalar otros. Así que yo le pido que esté muy atento, yo le pido que esté muy atento a todo lo que el Pastor José Carlos va a exponer, todo aquello que él va a estar impartiendo. Y también tenemos un tiempo después de cada conferencia, son 15 minutos para que usted pueda realizar sus preguntas. Este es un taller, un seminario, un congreso que estamos dando, que el Pastor José Carlos está dando, ya que quiere también tener interacción con ustedes. Así que yo le pido, no sé dónde están los timoteos, si pueden venir a la parte de aquí adelante. Si usted quiere realizar una pregunta durante la conferencia, le surgen una duda, otra pregunta, quiere hacerse la del Pastor José Carlos, usted puede acercarse con cualquiera de ellos. En teoría son tres, no sé, los dos se fueron en el rapto yo creo. Pero bueno, acérquese con él, él va a tener unos circulitos, solamente son cinco preguntas por conferencia, hermano. Yo le pido que por favor sea muy conciso en las preguntas o lo que usted va a preguntar. Luego tardamos mucho tiempo en dar un contexto general y damos otra conferencia aparte y al final hacemos una pregunta. Así que hay que ser muy conciso con las preguntas, ellos van a tener solamente son cinco preguntas, por lo cual yo le pido que en algún momento usted pueda ir y pueda decirle que le pueda entregar uno de ellos, esos van a estar numerados, para que en el tiempo correcto nosotros le podamos dar la palabra y usted pueda realizar la pregunta al Pastor José Carlos. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, nosotros conocimos al Pastor José Carlos a través de una página él es un pastor que está dedicado a la parte de la teología paulina. Nosotros de hace aproximadamente un año, de un año y medio, lo seguimos a través de esta página que él ha podido fundar que se llama Teología Paulina. ¿Usted conoce esa página? Esa página a través de Teología Paulina yo creo que usted ha sido edificado a través de las enseñanzas, de algunos otros estudios, él también tiene un instituto que es el Instituto Paulino que imparta a través de vía online, imparte muchas enseñanzas, imparte muchos cursos. Es un pastor que yo lo veo muy comprometido a poder formar a la iglesia. Lamentablemente el día de hoy estamos viviendo en un tiempo en donde a la gente, primero a la gente no le gusta ser formada y segundo no encontramos gente que forme a la gente. Vivimos en un tiempo en donde queremos que la gente pueda permanecer, pueda ser cristianos, verdaderos, pero sin la formación adecuada. Podemos creer que el Señor tiene el control y podemos creer en el Espíritu Santo, pero también es necesaria la formación de parte, la formación dentro de la iglesia. Recordemos que en los tiempos del Señor Jesús, Él impartía también la enseñanza, Él también impartía y aún en los tiempos de los padres apostólicos, decía que ellos primero tenían que creer en el Señor, posteriormente eran bautizados y posteriormente recibían una enseñanza de parte de los apóstoles. Por ello tenemos que regresar hermano y nosotros como ministerio, como ministerio internacional, estamos comprometidos a poder adiestrar a la gente. Siempre nuestro compromiso ha sido el poder enseñar a la gente, poder traer conferencistas que puedan aportar algo para su vida y que puedan traer una riqueza espiritual para usted. Así que el día de hoy es un gusto para nosotros poder tener al pastor José Carlos Alpizarro. Él es un pastor de nacionalidad costarricense y es un pastor que tiene nueve años de ejercer el pastorado. Él se encuentra en una iglesia enfrente que es la iglesia Río de Dios y también es fundador de la página de Teología Paulina. Tiene un bachillerato de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Así también posee estudios teológicos en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA. También es licenciado en docencia de la Universidad Castro Carrasso. Es el director del Instituto de Teología Paulina y para nosotros es un gusto poderlo tener aquí. Por lo cual le cedo el lugar. Pastor José Carlos es bienvenido con toda su comitiva que viene, con su esposa y con su colaborador. Es bienvenido. Le cedo el lugar para que pueda impartirnos la primera conferencia. Gracias. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por estar acá. Quiero agradecer a esta congregación, al apóstol, al equipo de pastores que nos han recibido con tanto amor, con tanto cariño. Y quiero darles las gracias a ustedes que han venido a esta conferencia. Estas conferencias que vamos a compartir el día de hoy. Me acompaña mi esposa Andrea, tal vez mi amor si haces así. Mi esposa, Carlos, que es también miembro de nuestra congregación, que está trabajando con la parte de trabajo social con ancianos. Y bueno, queremos primero que todo, queridos hermanos, darles las gracias por el recibimiento tan hermoso que se nos ha hecho acá en México desde que llegamos. Hemos recibido una hospitalidad impresionante desde que llegamos del aeropuerto. Otros pastores también nos recibieron allá en el aeropuerto y han estado muy pendientes de nosotros, del transporte. Quiero decirles, queridos hermanos, discúlpenme si me tomo unos minutitos para esto, pero tienen ustedes una comida extraordinaria. Extraordinaria, de verdad que sí. Yo lo primero que probé fueron los famosos taquitos, ¿verdad?, al pastor. Fue lo primero que me dijeron, pastor, tiene que probar los taquitos al pastor. Ayer estuvimos en Coyoacán y tuve la oportunidad de probar el pozole por primera vez. Es riquísimo. Le dije a mi esposa que no me puedo ir sin probarlo una vez más. Y también comimos unos taquitos, perdón si les estoy antojando, ¿verdad? Pero también comimos unos taquitos de cochinita. Mi esposa no come cerdo, pero comió cerdo, de lo delicioso que estaba. Y tienen un país, una ciudad hermosa. Yo en lo personal, cuando vine, creí que el país iba a ser un poco más gris. Costa Rica es un país de mucha naturaleza. El 25% de nuestro país está dedicado a la conservación del medio ambiente. Tenemos 25% de nuestro país es parques nacionales. Y algo que me sorprendió de la Ciudad de México es la cantidad de árboles que tienen ustedes sembrados entre las calles. Debo decir que es una ciudad hermosa. Así que, queridos hermanos, de verdad que estamos muy felices de estar acá. Y de verdad muy, pero muy honrados de poder compartir con ustedes hoy. Y que nos hayan solicitado que podamos compartir hoy con ustedes la Palabra del Señor. Así que, yo los quiero invitar para que vayan conmigo, por favor, a la Carta a los Gálatas. Porque esta primera conferencia que voy a estar compartiendo con ustedes se titula El Verdadero Evangelio. El Verdadero Evangelio. Yo los motivo para que ustedes puedan tomar nota de todo lo que vamos a tratar de explicar hoy. Porque la intención de esta conferencia, de esta mañana, de esta tarde, es que podamos identificar cuándo estamos delante de un falso evangelio. Y este es un tema, queridos hermanos, de muchísima importancia, porque tenemos que recordar que el apóstol Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero el único evangelio que tiene poder de Dios para salvación es el verdadero evangelio de Jesucristo. El evangelio que predicaron sus apóstoles. Y cuando nosotros estamos delante de otro evangelio, estamos enfrente de un problema muy serio, porque un falso evangelio no tiene poder de salvar. Entonces, lo que está en juego aquí es la salvación de las personas. Por eso la iglesia tiene que equiparse para poder identificar siete características que vamos a estar viendo hoy de lo que es del verdadero evangelio, siete características. Y también vamos a estar viendo hoy donde encontramos los grandes discursos evangelísticos de los apóstoles. Y esas herramientas, estas dos herramientas que vamos a estar estudiando hoy, nos van a dar la capacidad de poder conversar con cualquier persona que sea de la secta que ustedes quieran mencionarme y vamos a poder identificar el error doctrinal, pero también vamos a poder a esta persona con mucha claridad, le vamos a poder demostrar dónde está su error. Porque uno de los problemas que se cometen cuando se habla con sectas es que a veces entramos en un pulso de versículos, ¿verdad? Entonces, me menciona este versículo, yo le menciono aquel y se convierte como en una batalla de versículos y de argumentos. Pero realmente nosotros tenemos de forma sistemática una forma muy sencilla de poder demostrar cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar diciendo esto, queridos hermanos, para que tomen nota. Lo primero que es importante que nosotros aprendamos es que Hechos capítulo 13 y 14 son muy importantes porque ahí vas a encontrar el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya van ustedes a entender por qué estoy mencionando este viaje misionero. Pero lo primero que tenemos que aprender es que en esos dos capítulos encontramos ese viaje misionero, el primer viaje misionero de Pablo que se va a extender desde el año 44 hasta el año 48. Esos son los años que va a tardar Pablo en su primer viaje misionero que vamos a encontrar en esos dos capítulos de Hechos 13 y 14. No hay donde perderse. Son dos capítulos que nos dicen con toda claridad cuál es ese trabajo que Pablo hizo ahí. Ustedes en Hechos capítulo 13 y 14 van a encontrar que Pablo va a visitar cuatro ciudades muy importantes. Y les voy a decir el nombre, los nombres. La primera es Antioquía de Pisidia. Esa es la primera ciudad, Antioquía de Pisidia. Luego vamos a encontrar en ese orden la ciudad de Iconio. En tercer lugar vamos a encontrar la ciudad de Listra. Y finalmente en cuarto lugar vamos a encontrar la ciudad de Derbe. Y estas cuatro ciudades son muy importantes porque son los famosos Gálatas. Es la región de Galacia. A veces por algún momento cuando pensamos en la iglesia de los Gálatas estamos pensando en un lugar, en un edificio, ahí están los Gálatas. Pero no, los Gálatas eran toda una región donde en estas cuatro ciudades Pablo evangelizó cada una de esas ciudades y levantó iglesias. Ahora, ¿por qué es importante Hechos capítulo 13 y 14? Por la siguiente razón. Lo que va a ocurrir en ese primer viaje misionero va a cambiar la historia de la iglesia por siempre. ¿Por qué razón? Porque en este lugar, en esta misión Pablo va a ganarse el título de apóstol de los gentiles. Y esto es muy importante porque quiere decir que los primeros 15 años de la historia del cristianismo prácticamente todos los seguidores de Jesús eran judíos convertidos al Mesías, judíos mesiánicos. Y es más, se puede decir con toda certeza, sin temor a equivocarse que la mayoría de los seguidores en Jesús los primeros 15 años de la historia del cristianismo eran jerosolimitanos, es decir, eran judíos de Jerusalén. Es verdad que habían otras comunidades como la de Samaria que ya se había levantado, se había levantado comunidades en Samaria y algunas en Antioquía de Siria. Pero prácticamente todos los seguidores de Jesús en los primeros 15 años de la historia estaban confinados ahí en Jerusalén. Y cuando Pablo termina su primer viaje misionero la iglesia va a cambiar radicalmente. ¿En qué sentido? La iglesia ya no va a ser más mayoritariamente judío-mesiánica. Después del primer viaje misionero de Pablo Pablo, después de este viaje misionero la iglesia se va a convertir mayoritariamente en iglesia gentil. Y esa es la realidad que tenemos en los 20 siglos, 21 siglos de la historia del cristianismo. La iglesia de Jesucristo está compuesta mayoritariamente por gentiles. Entonces, por eso es que les estaba diciendo que este viaje misionero iba a cambiar la historia del cristianismo. Ahora, cuando Pablo vean ustedes que este viaje misionero fue tan efectivo que de Hechos 13 y 14 es donde encontramos este viaje misionero. Pero en Hechos capítulo 15 encontramos el concilio de Jerusalén. Y es la primera vez en donde la iglesia Jesucristo se siente la necesidad de sentarse y preguntarse y discutir ¿qué vamos a hacer con los gentiles que se están convirtiendo a Jesús? Porque era un fenómeno que no había ocurrido prácticamente en estos primeros 15 años de historia. Es verdad que en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio Pedro había predicado a los gentiles y se habían convertido unos cuantos gentiles. Pero ahora son cientos de miles de personas las que se están convirtiendo a Jesús. Y entonces la iglesia necesita sentarse y decir bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Tienen ellos que guardar Shabbat como nosotros? ¿Tienen ellos que circuncidarse como nosotros? ¿Van a estar ellos obligados a seguir las leyes dietéticas y las festividades como nosotros? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pero vean lo interesante de todo esto. Por eso es que les dije que estuvieran en Gálatas. Todo esto que yo estoy tratando de comentarles es el contexto para que podamos entender los versos que vamos a leer en Gálatas. Es importante entender que la carta a los Gálatas fue escrita poco después de que ocurrió el concilio de Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Porque la carta a los Gálatas está discutiendo el tema de los judaizantes y en el concilio de Jerusalén los apóstoles discutieron también ese tema. Entonces, si el concilio de Jerusalén hubiese sido antes que la redacción de la carta a los Gálatas por supuesto que Pablo en la carta hubiera mencionado el concilio de Jerusalén. Le hubiera quedado de anillo al dedo mencionar la decisión que habían tomado los apóstoles con respecto a las leyes ceremoniales. Pero Pablo no menciona en Gálatas ese concilio. ¿Por qué? Porque la carta, porque el concilio se celebrará un poco después de que Pablo redacte esta carta. Eso quiere decir que la carta a los Gálatas es el primer escrito de todo el Nuevo Testamento. Escrita aproximadamente en el año 49 de la era cristiana. Pablo será el primero en abrir el canon del Nuevo Testamento. Antes que se escriba a Marcos, antes que se escriban los Evangelios o cualquier otro texto del Nuevo Testamento Pablo inspirado por el Espíritu de Dios empieza a abrir el canon con esta carta. ¿Y por qué le escribe él? Por lo siguiente después de que él evangelizó en Galacia cuatro años y le costó muchísimo porque ahí a Pablo lo persiguieron a Pablo también lo apedrearon ahí. Después de toda su obra misionera y todo su esfuerzo le llegan a Pablo noticias de que los Gálatas están yendo detrás del anuncio de otro evangelio. y esto queridos hermanos le parte el corazón al apóstol Pablo a la mitad quiebra su corazón estas noticias y es por eso que la carta a los Gálatas es la carta más apasionada de todos los escritos paulinos donde encontramos frases de Pablo de frustración como en Gálatas 3.1 donde dice Pablo Gálatas insensatos o donde les dicen el 4.11 temo haber trabajado en vano entre ustedes capítulo 4 versículo 19 versículo 20 les dice vuelvo a sufrir dolores de parto una vez más por ustedes estoy perplejo a causa de ustedes capítulo 5 versículo 7 corríais bien ¿quién los estorbó? capítulo 5 versículo 10 el que os perturbe llevará su castigo capítulo 5 versículo 15 no seáis destruidos entre vosotros mismos y el capítulo 6 versículo 17 termina con una despedida diciendo de ahora en adelante nadie me cause más malestares porque traigo conmigo las marcas de Cristo ¿están entendiendo ustedes el nivel de frustración que se puede ver en el apóstol en este escrito? porque ese es el problema él está lidiando con que las iglesias que él ha levantado de repente se ha infiltrado un falso evangelio y en ese contexto vamos a leer queridos hermanos Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 1 del 6 al 9 Gálatas capítulo 6 capítulo 1 perdón versículo del 6 al 9 donde dice la Biblia de la siguiente manera estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar un evangelio contrario al que os anunciamos sea anatema como antes hemos dicho también digo ahora otra vez si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis sea anatema en tres versos encontramos dos evangelio diferente del que predicaron él y los doce precisamente por lo que estábamos mencionando al inicio de esta conferencia es que son las almas las que están en juego aquí entonces queridos hermanos vean ustedes lo delicado que es presentar un evangelio diferente que trae maldición para todo aquel que se atreva a ofrecer un evangelio distinto al único verdadero evangelio que existe por esa razón es que vamos a aprender en esta mañana en esta tarde perdón que el evangelio de Jesucristo tiene siete características y yo les voy a decir queridos hermanos que es muy fácil identificar estas siete características porque casi prácticamente todas las podemos encontrar en romanos capítulo número uno y no es de extrañarse porque la carta a los la epístola a los romanos se considera la constitución política del cristianismo no hay un libro de todo el nuevo testamento que haga una exposición más sistemática de las doctrinas cristianas que romanos a tal punto que se puede decir con toda libertad queridos hermanos que alguien que no haya estudiado con profundidad la epístola a los romanos es alguien que todavía no entiende por completo de qué trata el cristianismo ahora en estos primeros versículos del capítulo uno de romanos vamos a encontrar siete características del evangelio que te van a poder permitir identificar falsos evangelios estas siete características que estamos por mencionar van a permitirte de forma muy clara entender por qué lo que predican los testigos de Jehová está mal por qué lo que los mormones predican está mal por qué el evangelio de los judaizantes está mal así que yo las voy a mencionar tomen nota de ellas y después vamos a dedicar unos minutos para ir viendo más detalladamente dónde están en qué versículos encontramos estas verdades primera característica del evangelio el evangelio estaba prometido en el antiguo testamento esa es la primera característica pero ojo la palabra que acabo de usar prometido no explicado qué es lo que estoy queriendo decir con esto es verdad que tenemos el evangelio había una promesa de los profetas hebreos de que vendría un evangelio pero los judíos no sabían todavía cuál era ese evangelio y aunque habían pasajes tan claros como por ejemplo un Isaías 53 en donde encontramos la pasión de Cristo en donde encontramos su crucifixión donde encontramos su sepultura y resurrección no lo entendían los hijos de Israel con claridad hasta que se hizo una realidad en Jesucristo entonces esta es la primera característica el evangelio estaba prometido no explicado prometido no explicado segunda característica del evangelio queridos hermanos el evangelio es completamente cristocéntrico no es israel céntrico no gira alrededor de la nación de Israel ni es toracéntrico no gira alrededor de la torá ni gira alrededor de paulo ni alrededor de los ángeles ni de nada más que de la persona de Jesucristo el evangelio es cristocéntrico tercera característica del evangelio queridos hermanos es la siguiente el evangelio le pertenece a Dios y al Señor Jesucristo quiere decir que no le pertenece a una etnia ni denominación ninguna élite se puede atribuir que les pertenece el evangelio de Jesucristo porque el evangelio de Jesucristo no es de hombres es de Dios cuarta característica el evangelio tiene poder para salvar quinta característica el evangelio es universal no es solo para casa de Judá o casa de Israel es para todas las naciones es para hombres y mujeres esclavos y libres el evangelio es para todas las naciones para todas las personas no le no le pertenece a una etnia o linaje específico sexta característica del evangelio el evangelio es de gracia por medio de de fe no está fundamentado en obras es de gracia a través de la fe y finalmente que es uno de los puntos más importantes el séptimo hay que hacerse esta pregunta si el evangelio estaba prometido en el antiguo testamento pero no estaba explicado la pregunta que hay que hacerse es esta quien fue el primero en empezar a predicarlo y quienes fueron los últimos en predicarlo quienes fueron los que construyeron el mensaje del evangelio porque los judaizantes las sectas de los judaizantes y quiero decirles queridos hermanos que este es un tema muy serio aquí en México porque estamos en el ministerio de teología paulina dedicados desde hace dos años este tema y los más grandes maestros judaizantes del mundo están en México los judaizantes insinúan que el evangelio existe desde el tiempo de Moisés y que Israel siempre entendió el evangelio eso insinúan los judaizantes y tienen enseñanzas que se titulan inclusive el evangelio de Moisés ya ni siquiera de Jesucristo ahora es de Moisés entonces este es un problema porque estamos encontrando que hay gente que pretende sacando pasajes de contexto como cuando por ejemplo Jesucristo dice la biblia que mandó a los apóstoles a predicar el evangelio entonces de ahí se agarran para decir que mira antes de que Jesucristo muriera en la cruz antes de que Jesucristo fuera sepultado y antes de que él resucitara dice la biblia que él mandó a los apóstoles a predicar el evangelio por lo tanto argumentan los judaizantes ya el evangelio existía desde antes pues parece convincente el argumento de repente pero es completamente débil porque si ustedes agarran la septuaginta que es la versión griega del antiguo testamento y leen en el griego cuando se habla de que los filisteos le cortaron la cabeza al rey Saúl van a encontrar que cuando los filisteos mandaron a proclamar la noticia de que al rey Saúl lo habían decapitado dice la biblia la palabra griega que se usa ahí es evangelion entonces en ese contexto la palabra evangelio se está refiriendo a la noticia de cortarle la cabeza al rey Saúl no siempre que encontremos la palabra evangelion en la biblia necesariamente se está refiriendo al evangelio de jesucristo a veces sólo se está refiriendo a buenas noticias a anuncio de arrepentimiento pero no necesariamente al evangelio de jesucristo entonces quién fue la primera persona en empezar a predicar el evangelio y quiénes fueron los que terminaron de construir el evangelio la primera persona en empezar a predicar el evangelio fue juan el bautista cuando él comenzó a decir arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado viene detrás de mí uno del que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo él es el que os bautizará con espíritu santo y fuego ahí se comenzó a predicar el evangelio porque a partir de ahí se empezó a presentar a la persona de jesucristo y los últimos que terminarán de predicar el evangelio serán los doce y paulo y cuando los apóstoles dejen de escribir paulo y los doce se acabó no hay evangelio que más que predicar lo único que le corresponderá a la iglesia es enseñar lo que los apóstoles dijeron pero ya no hay nuevas revelaciones como pretende por ejemplo la secta de los mormones verdad decir que al ángel el ángel moroni se le apareció a john smith y que viene con esta revelación nueva no hay nuevas revelaciones después de la cátedra de paulo y los doce entonces es necesario que entendamos cuánto comenzó a ser predicado y quién lo terminó de predicar se entiende bien entonces para darle sustento bíblico a esto veamos queridos hermanos en qué versículos de romanos encontramos estas siete verdades que he compartido con ustedes brevemente la primera característica de que el evangelio estaba prometido antiguo testamento pueden ustedes ver el versículo la palabra que utiliza dice prometió no dice que se explicó se prometió que vendría un evangelio pero no se había explicado aún ahora la pregunta que hay que hacerse es la siguiente si Pablo dice que el evangelio había sido prometido en el antiguo testamento donde encontramos la promesa en el antiguo testamento de que algún día vendría un evangelio y la respuesta está uno el espíritu de Adonai está sobre mí me ungió uno el espíritu de Adonai está sobre mí me ungió para dar buenas noticias a los pobres que dice para que el ungió el señor para dar qué buenas noticias el evangelio entonces desde Isaías estaba profetizado que el espíritu santo se iba a iba iba a permanecer en la persona de Jesucristo para que él predicara el evangelio ahí estaba la promesa pero ese evangelio no podía existir desde antes porque aún no había no se había encarnado Jesucristo se entiende era necesario que el hijo de Dios se encarnara y ejerciera su ministerio y viviera la vida que vivió para que entendiéramos cuál era el evangelio ahora la otra característica la característica de que el evangelio es cristocéntrico ahí mismo ahí mismo en romanos capítulo número uno está la clave porque dice la biblia así de la siguiente manera paulo esclavo de cristo jesús llamado a ser un apóstol apartado para el evangelio de israel no dice eso no dice eso apartado para el evangelio de moisés y de la ley no dice eso apartado para el evangelio de dios el evangelio le pertenece a dios y dice el versículo nueve del mismo capítulo uno dice así porque dios al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de quien de su hijo me es testigo de cuán incesantemente hago mención de vosotros entonces vean ustedes que de forma literal se está enseñando que el evangelio le pertenece al padre y al hijo tercera característica la característica de que el evangelio es cristocéntrico bueno hemos visto perdón la tercera de que le pertenece a ellos y está claro de que es cristocéntrico porque vean ahora lo que dice la biblia en el versículo 3 le damos desde el 2 para entender el contexto el 2 nos dice que estaba prometido desde el antiguo testamento el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las sagradas escrituras acerca de paulo no dice acerca de su hijo de la simiente de david según la carne ahí está ahí se nos está diciendo de forma literal de que trata el evangelio es acerca de la persona de jesús como comienza el evangelio de marcos 1-1 que fue el primero de todos los evangelios en ser escrito principio del evangelio de jesucristo se entiende el evangelio queridos hermanos es completamente cristocéntrico y eso lo dejaron bien claro los apóstoles la cuarta característica de que el evangelio tenía la capacidad de salvar vean como todo está en romanos 1 romanos 1 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego entonces ahí encuentras la cuarta y la quinta característica el evangelio tiene poder para salvar pero el evangelio es universal porque es tanto para el judío como para el griego y esta es la gran mentira de los judaizantes que nos quieren insinuar que necesariamente tenemos que ser de las ovejas perdidas de la casa de Israel para que el evangelio nos pertenezca falso es también para el gentil dice Pablo en romanos digo pues acaso Dios es Dios solamente de judíos o es también Dios de gentiles ciertamente él es también Dios de gentiles entonces nunca debemos creer que para poder recibir el evangelio o la salvación necesitamos tener conexión genética con algún pueblo porque dice la biblia con toda claridad en el evangelio de Juan dice el apóstol Juan los cuales son nacidos del espíritu no de carne ni de sangre sino nacidos de Dios así que no necesitamos ser hijos de Israel para poder alcanzar la salvación amamos a los hijos de Israel Pablo dijo también Pablo tuvo un profundo amor por los hijos de Israel dice Pablo en romanos ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera también dice Pablo tengo un gran dolor por mis compatriotas de quienes son los pactos las promesas de quienes vino el Mesías según la carne el cual es Dios bendito sobre todas las cosas desearía ser anatema con tal de que mis compatriotas creyeran también porque testifico de que tienen celo de Dios dice Pablo pero no por eso necesitamos creer pretender ser algo que no somos porque así como en el mundo el mundo está siendo flagelado por la ideología de género que le quiere decir a un hombre que de repente se puede considerar mujer o a una mujer que de repente puede negar niegue su genética y su naturaleza y se considere hombre de la misma manera ahora con esta secta se nos está tratando de meter ideología étnica tú siendo de ascendencia azteca inca bribri ahora de repente nos quieren decir que somos hebreos y no es así la otra característica que estamos viendo y que vamos a ver apelando a la escritura es que es por medio de la fe está ahí en romanos 1 17 se dan cuenta ustedes como las seis características que he compartido están en los primeros 17 versos romanos 1 17 dice así porque en él es decir en el evangelio porque en él es revelada una justicia de Dios de fe a fe o como dice la versión de acá de fe y para fe como está escrito el justo vivirá por fe citando el apóstol Pablo Habacuc 2 4 que significa eso de que la justicia de Dios se revela en el evangelio de fe a fe escúcheme bien con cuidado nunca Dios ha pretendido nunca que alguien sea salvo por obras y la razón la mejor evidencia que tenemos de que esto es así esto de fe a fe o de fe para fe se plasma y se entiende cuando leemos nosotros Hebreos capítulo número 11 donde se nos presenta a los héroes de la fe porque el autor de Hebreos fue brillante al poner los héroes de la fe que puso porque escúcheme bien en la carta a los Hebreos en el capítulo 11 se nos se nos presenta héroes de la fe antes de la ley héroes de la fe en tiempos de la ley y héroes de la fe después de la ley y todos alcanzaron la justicia por la fe dice Hebreos capítulo 11 por la fe no fue traspuesto para no ver muerte héroe de la fe antes de la entrega de la Torah por la fe Noé condenó al mundo antiguo antes de la Torah Moisés siendo el mediador de la ley dice la Biblia que fue salvo por fe por la fe Moisés se rehusó de los placeres temporales de este mundo y prefirió sufrir con el pueblo hebreo porque tenía puesta la mirada en el vituperio de Cristo y después en el capítulo número 1 se menciona a David y a otros personajes a Samuel y a los jueces que eran después de la ley así que Dios no ha hecho Dios no Dios no nunca ha pretendido que alguien se pueda ganar la salvación por sus obras la salvación es un regalo de Dios por gracia y esto es lo que está en peligro cuando vemos estas sectas judaizantes y ya para terminar la séptima característica de que el evangelio fue primero predicado por Juan el Bautista donde la encontramos es la única característica que no está en Romanos 1 para eso yo les voy a pedir queridos hermanos que vayan conmigo a Hechos capítulo número 10 Hechos capítulo número 10 para que entendamos el contexto Pablo Pedro perdón está en la casa de Cornelio donde les va a predicar por primera vez el evangelio a gentiles y entonces Pedro dice lo siguiente entonces Pedro tomando la palabra dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia envió la palabra a los hijos de Israel anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo vean que interesante vean que Pedro acaba de decir que la buena noticia de paz vino por medio de quien Jesucristo por eso antes de la encarnación de Jesucristo jamás podemos insinuar que ya existía el evangelio pero aquí está la clave el versículo 17 porque hablando del evangelio dice lo siguiente Pedro vosotros sabéis la noticia divulgada por toda Judea de cual noticia se está hablando de la noticia del evangelio comenzando desde Galilea después del bautismo que proclamó Juan se están dando cuenta Pedro está enseñando de que la buena noticia del evangelio de Jesucristo comenzó a ser proclamada desde que Juan empezó a predicar un un bautismo de arrepentimiento y empezó a anunciar al que estaba por venir después de él Juan el bautista fue el primero en comenzar a predicar el evangelio y él y los que lo van a terminar lo claro que es la biblia de que los apóstoles serán los últimos en predicarlo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo mismo la piedra angular el apóstol de los gentiles nos recuerda que la fe cristiana se edifica en la enseñanza de sus apóstoles después después de sus apóstoles de los doce de Pablo de Pablo y los doce a quienes se les entregó la capacidad de escribir canon ya no hay nada más que arreglar agregar perdón no hay más no hay nuevas revelaciones no hay nada que agregar lo que a la iglesia le corresponde hoy en día lo que a los evangelistas pastores profetas apóstoles maestros de hoy en día nos corresponde es solamente enseñar el fundamento de los apóstoles no otra cosa entonces queridos hermanos para terminar les voy a decir una cosa les quiero contar una historia rápida que debo hacer yo cuando me estoy estoy en frente de una persona que sé de antemano que es de una secta un testigo de Jehová un mormón un judaizante ¿cómo puedo yo demostrarle que está equivocado? ya tengo ya entiendo estas siete características del evangelio entonces ¿qué es lo que yo debo hacer? pues muy sencillo lo mejor que usted puede hacer cuando está lidiando con una persona de una secta es esto déjelo que hable déjelo hablar porque entre más hable se va a evidenciar que su mensaje no es cristocéntrico ni es de gracia cuando ustedes escuchan a un testigo de Jehová hablando te empieza a decir ¿verdad? ustedes sabrían ¿verdad? que en el mundo hay aflicción ¿verdad? y que en el mundo hay enfermedad y que hay guerras pero Jehová Dios ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva ¡qué absurdo! nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo te quieren hablar del reino de Dios y se les olvida que Jesucristo dijo de cierto de cierto os digo que todo aquel que no ha nacido de nuevo no verá el reino de Dios entonces no es un evangelio cristocéntrico y el evangelio de los mormones circula en la persona de Joseph Smith y el evangelio de Dios a madre allá en Perú que nos interceptaron unas misioneras ya por solo presentarlo es fácil sanaba y cuando Jesucristo vio a sus discípulos comiendo en el día del Shabbat y le dijeron ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es permitido en Shabbat? ¿qué les contestó Él? el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat yo estoy por encima de la ley mi Padre trabaja y yo también trabajo pero quieren presentar al mismo Dios debajo de la misma ley cuando es el Dios de la ley absurdo entonces para terminar hermanos les entrego este último dato importante en la Biblia y con esto termino encontramos cinco grandes discursos evangelísticos cinco son discursos evangelísticos tan amplios que prácticamente todos ocupan más de una página algunos hasta casi dos páginas ¿dónde están esos grandes discursos evangelísticos? primer discurso evangelístico Hechos capítulo número dos Pablo Pedro predican el día de Pentecostés y se convierten tres mil personas Hechos capítulo dos segundo grande discurso evangelístico Pedro predica en Hechos capítulo tres y se convierten cinco mil personas tercer gran discurso evangelístico Pedro predica en Hechos capítulo número diez y se convierten gentiles en la casa de Cornelio Hechos capítulo número trece Pablo predica en la sinagoga de Antioquía de Pisidia y Hechos capítulo número diecisiete Pablo predica a los atenienses en esos cinco capítulos del libro de los hechos de los apóstoles se nos registran exactamente lo mismo y de que tratan estos cinco grandes discursos que